Por medio de un comunicado de Ecopetrol confirmó y lamentó la muerte de uno de sus trabajadores a consecuencia del COVID-19 y quien se encontraba en una anuidad de cuidados intensivos de la ciudad de Bucaramanga. El pasado 5 de abril, el Instituto Nacional de Salud confirmó el diagnóstico de contagio por la pandemia. En el comunicado de manera textual, Ecopetrol informa el fallecimiento de ese trabajador de la empresa ocurrida hace algunas horas, enviando un mensaje de condolencias a su esposa, hijos y compañeros. Igualmente reiteró que la empresa cumple estrictamente con los protocolos para evitar la propagación del virus y desde que se conoció el caso se adelantaron las medidas de aislamiento preventivo y el seguimiento a las personas cercanas que según Ecopetrol se encuentran en buen estado de salud. Y los trabajadores que tuvieron contacto con el funcionario de la refinería de Barranca Bermeja fueron aislados y se le hace el respectivo seguimiento. Ecopetrol indicó que fortaleció oportunamente sus áreas industriales y administrativas para la protección de sus trabajadores por la pandemia y evitar su propagación. Actualmente la estatal petrolera opera con el personal mínimo para mantener el suministro de combustible en el país y con las estrictas medidas de prevención. Además son muchos los mensajes que se han hecho llegar a través de redes sociales por parte de la comunidad lamentando la muerte de este trabajador, así como dando su apoyo a su familia.